Sí, buenas noches. Somos de la Asociación Leganés Verde y Ecológico. Me acompaña el vicepresidente Eladio Martínez y yo al presidente Fernando Morillo. Nuestra asociación se fundó el 29 de junio de 1995. Como indica nuestro eslogan Leganés Verde y Ecológico, nuestra misión principal es vigilar zonas verdes, calles, parques y también controlar un poco los residuos peligrosos que hay mucha gente que echan en la calle con lo cual crea una mala imagen de nuestra ciudad. Nuestra asociación es sin ánimo de lucro. Está inscrita en el registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Leganés. Estamos en el centro Rosalía de Castro, centro de educación de adultos. Ahí tenemos un local, un aula del centro y desarrollamos nuestras actividades. Nuestras actividades las desarrollamos en el curso escolar, es decir, de septiembre a junio. A principio de cada curso entregamos un dosier al centro, al consejo escolar, para que estén al corriente de las actividades que hacemos. Empezamos en principio de octubre con un curso de micología. Lo imparte un profesor de secundaria, un gran conocedor y experto de los hongos, setas y todo este material. El curso se va desarrollando durante el mes de octubre y cuando el tiempo lo permite, es decir, cuando ha llovido y las setas están ya floreciendo, saliendo, hacemos una excursión de un día o varios días al campo para hacer una recolección de setas y en situ estudiarlas. Las que no son seguras se desechan, efectivamente. Igualmente, durante el curso también vienen muchos aficionados que no son socios con su cestito a la asociación para ver el tipo de seta que han cogido y la que no han cogido. Bueno, hay muchas setas que son insípidas y tal, se tiran directamente. Bueno, me han dicho que sea breve. Continuamos después con un curso de bonsai. Esos pequeños árboles, pero grandes, que hacemos en el curso de bonsai. Pues hacemos el querer es darle forma a un árbol, cultivarlo, en fin, todo este tema. Después del curso de bonsai viene un taller, un taller también de jardinería, de arboleda. Se ve el tipo de arboleda que es para hacer la poda, la fecha de poda y todo esto. Y la cantidad de abonos que necesita y el tipo de tierra. En fin, una cosa muy extensa, pero muy bonita también de esto. Hacemos varios cursos y varias conferencias a lo largo del curso. Entre los cursos tenemos curso de iniciación a la informática, tocando un poco los temas de internet y todo, que se va a desarrollar ahora a primero de enero. También tenemos curso de fotografía. Pues estudiamos también, vemos la forma de hacer una buena fotografía y todo el proceso que lleva, el tipo de cámara, objetivos y todo el tema este. Cuando se termina el curso práctico, se hace un teórico con una salida al campo para hacer fotografía. También hacemos conferencias o charlas sobre el agua, un tema precioso que trata los distintos procesos que pasa el agua. Tanto el agua doméstica como el agua de jardines, por regla general, se está utilizando cada vez el agua reciclada para jardines, que también es un tema muy interesante y no me quiero prolongar mucho tiempo más por la hora que es. Y finalmente, también deciros que otra de las actividades ya rondando el mes de julio, el Día Mundial de Medio Ambiente, hacemos, por ejemplo, un reparto de plantas en una de las plazas céntricas de nuestra ciudad. A continuación, también hacemos un concurso de narración y poesía sobre el medio ambiente, el cual hacemos entrega el mismo día de la conmemoración del Día del Medio Ambiente, otorgando una serie de premios. Y finalmente, deciros que la sede de Rosalía de Castro está en la antigua calle Arroncal, que ahora es Avenida de la Mancha, sin número, y nuestro correo electrónico es Leganer Verde y Ecológico, arroba, jomei.com. Se me ha olvidado de decir que somos una asociación sin ánimo de lucro. Nos subvencionamos con la pequeña subvención que nos da el ayuntamiento y con la cuota de los socios, que es pequeña. Y sin nada más, os esperamos y ya sabéis dónde estamos, en la Avenida de la Mancha, 50. Vale, muchas gracias a ustedes y a la Delegación de Participación Ciudadana. Muchas gracias.